Unidad de Atención en Salud de Florencia, Cauca. En el municipio de Florencia se está trabajando articuladamente con la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables para convertir a la Unidad de Atención en Salud de Florencia en el primer hospital verde del Cauca. Con esta propuesta le apostamos a la reducción de la huella ecológica y a promover la salud ambiental pública. Semana a semana realizamos jornadas y brigadas de salud llevando nuestros servicios a las diferentes zonas. El día de hoy quiero agradecer y felicitar a la S Sur Occidente, en especial al Punto Atención Florencia, por la atención y los servicios que brinda la comunidad y en especial la del sector rural. Hoy en día contamos con un hospital que se desplaza hacia la gente, hacia nuestros campesinos, hacia el sector rural a través de las salidas extramurales y eso beneficia enormemente la salud y el bienestar de todos los florencianos. Trabajamos por la comunidad Florencia, fortaleciendo nuestros servicios y diferentes programas para atender a la comunidad. Como estudiante del municipio me siento muy agradecida con la gerencia y el equipo de trabajo de la S Sur Occidente. Gracias.